María Dicho que este lamento no lo grabaría pero como la amistad obliga y mi amigo Rafael Machuca me lo ha pedido ahí le va la gente te imagina que estas son pasañas mías yo mismo he inventado para darme publicidad pero es una noticia que yo mismo no sabía se inventó un periodista en la prensa de Bogotá lloraban mis amigos de todo corazón llorando un muerto vivo que está tocando acordeón lloraban mis amigos de todo corazón llorando un muerto vivo que está tocando acordeón soy un hombre bueno que a ninguno le hago mal es para que merecen la muerte cuando no veo la razón que esta noticia que dieron es para que sufra mi madre yo creo que es un hombre malo que no tiene corazón pobre madre mía no quiero verte triste yo muero todavía cuando Dios me necesite pobre madre mía no quiero verte triste yo no muero todavía cuando Dios me necesite no quiero verte niña Gracias por ver el video.